Y el ministro de defensa respondió a las críticas luego que se aumentara la presencia militar en las calles de San Salvador para reforzar la seguridad. David Munguía Payés aseguró que con esta decisión la población camina con mayor confianza por la capital. David Munguía Payés defendió a las fuerzas de Tarea Vulcano, las cuales desde el pasado 19 de septiembre fueron desplegadas en 25 puntos del Gran San Salvador. Según el titular de defensa, la colocación de vehículos militares ha generado mayor confianza en la población. Nosotros hemos hecho algunas encuestas a los ciudadanos de a pie, a los transeúntes del centro de San Salvador y las respuestas han sido altamente positivas. La gente se siente mucho más segura. Lamentó que los sectores que más han criticado la estrategia sean aquellos que nunca transitan por estas zonas inseguras. Esta gente normalmente no son transeúntes, no abordan los buses, no sienten esa inseguridad desde la comodidad de sus escritorios, a lo mejor fumándose un cigarro, un puro. Munguía Payés también señaló que el incremento de homicidios es una forma de presión por parte de las pandillas para que el reforzamiento de la seguridad en la capital se elimine. La toma esta de San Salvador por parte de las autoridades está interrumpiendo ese flujo de ingresos para la pandilla y obviamente ellos quieren liberar presión también aquí de San Salvador. Sobre el tema de los helicópteros, el general informó que la asamblea autorizó los fondos necesarios y las gestiones para que estos ingresen al país ya iniciaron. Pero como los helicópteros no van a venir todos de una sola vez, entonces con el abono que estamos haciendo ya podemos iniciar nosotros el proceso para la traída de los helicópteros. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.